Hola, hola, hola estamos aquí en la casa de mi mamá. Es tu casa también. Es mi casa y estamos aquí y vamos a hacer una receta. Bueno, esta receta es un pancito proteico para las mamás, pero los chicos nos van a ayudar a preparar la media tarde de la mamá. ¿Tú vas a mezclar? Vamos a comenzar poniendo cuatro claras de huevo en esta taza medidora. ¿Y qué hice echar? Sí, ya hice echar. Ahora nos vamos a cuidar. Todo lleno, lleno. Vamos. Este batidor está con... Este batidor... Este batidor... Este batidor... Este batidor está con de lavanda. Uy, bueno, lo limpiamos. Ya está. Bueno, ahora vamos a poner un scoop de froteín. ¿Quieres ponerlo tú? Sí. Ok. Entonces, cuatro claras de huevo, un scoop de la proteína, sabor caramelo. Muy bien. Ahora un chorrito de stevia para las mamás dulceras. Yo voy a mezclar con esto. Tú me vas a mezclar. Vamos, un chorro. Un buen chorro. ¿Saben por qué? Porque le vamos a poner... Ya sufi, sufi. Te vamos a poner chocolate sin azúcar. ¿Chocolate sin azúcar? Sí, sí. Una cuchara muy grande. Vamos. Échalo. Muy bien. Todo, todo. Muy bien. A batir. No, falta, falta. Vamos a poner una cuchara de... Voy a batir. Yo la harina. Harina de coco. Yo te voy a dar la cuchara. Yo voy a batir. No, yo voy a batir. Vamos, una cuchara de harina de coco. Yo voy a batir. Yo la harina de coco. Hay dos tipos de harina de coco. Aquí. Esta bien blanca, que hace que salga muy, muy estética. Sí, una. Y pongo una cuchara. ¿Tú quieres poner Iber? Sí. Le toca Iber de esta. Pero deja que él ponga. Muy bien. Ya tengo. Ya, ahora mezclamos. Ya pueden mezclar. Esta harina de coco es más oscura. Me encantó. No, es como una harina de... Ahora mezclamos. No hace que se vuelva tan... ¿Esta? Con mucho cuidado, sin derramar. Anteadherente. Yo lo hago, yo lo hago. Entonces bate el Iber. Dame. Bate. Vamos a... ¿Ya? Ahí. Los bordes. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos uno y este más. Porque la mezcla, por más que sea para una porción, es mejor separar en dos porque al meter al horno, crece. Entonces vamos a estar tiendo en nuestro horno. Yo voy a ir lo que pasa. Mezclamos bien. Ya, ya está bien. Ya está bien. Sacurimos. Ya sacude. Sacude y ya no hay que utilizar. Y ponemos la mitad en un envase. Mira. Es muy bonito. Y la otra mitad en otro envase. ¿Ok? Así de fácil. Esta es la receta bien simple. Simple. Puede ser esto al microondas o al horno. Vamos a meter al horno por unos 15 minutitos a 180 grados. Voy a prender. Voy a prender. ¡Muffins! Sí, pero no sabes que estás... ¡Muffins! Está súper caliente. ¡Muffins! Son pancitos de proteína. Una. Dame, es muy peligroso. Dame. No, voy a hacer... ¡Muffins! Vamos. Una, dos y... ¡Tres! ¡Muffins! ¡Muffins! Todo está caliente con calmita. ¡Mamí! ¡Mamacito! ¡La voy a cortar! ¡Mamí! Bueno, esperamos que esta receta les haya gustado. Ahora más receta, sigan a los chicos. ¡Milán y Eve! Y nos despedimos. ¡Tres! ¡Chau! 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 ¡Claro! Gracias por ver el video.